El premio Nobel de Medicina y Fisiología de 2023 ha sido ya justamente otorgado y los ganadores son la doctora Katalin Karikó de Hungría y el doctor Drew Weissman de Estados Unidos. Y se les otorgó este premio debido a sus grandes descubrimientos en el área del RNA mensajero. Básicamente el RNA mensajero, ya platicamos un poquito cuando vimos vacunas de RNA, que les voy a dejar en la parte de arriba, y sabemos que por supuesto las vacunas que más rápido aparecieron y que también fueron más efectivas en esta pandemia de COVID-19, fueron justamente las vacunas de RNA mensajero o ARN mensajero, que es exactamente lo mismo. Y no solamente esto, cuando aparecieron justamente se hablaba mucho de el gran potencial que este tipo de vacunas presentan, no solo de nuevo para el manejo y la prevención de enfermedades tan letales como la COVID-19 en ese momento, el SARS-CoV-2, sino también su potencial para desarrollarse a otras enfermedades infecciosas como virus herpes, como otros tipos de virus, pero además incluso desarrollar vacunas para el cáncer, para algunos tipos de cáncer que podrían aparecer una vez más debido a esta gran tecnología. Por supuesto, esto no es algo nuevo, el RNA mensajero se está estudiando para fines terapéuticos desde los años 80 y de hecho en los 90 es cuando la doctora Karikó empieza a trabajar justamente en esta línea de investigación y se da cuenta que el RNA mensajero nativo, digamos el normalito, se cultivaba por supuesto en medios celulares, en cultivos celulares y cuando se le aplicaba al modelo animal o a las personas causaba muchos eventos adversos y esencialmente parte de los descubrientos que hicieron fue que cuando se transformaba ese RNA mensajero a un RNA sintético, cambiando una base, y además se le daba a células dendríticas, que por supuesto son esenciales en la inmunidad de nuestro cuerpo, ahí es cuando se generaba una gran cantidad de proteínas y por supuesto no generaba tantos eventos adversos y fue básicamente lo que encontramos durante la pandemia, vacunas que aparecieron meses después de que empezara justamente la pandemia de COVID-19. Esto también en parte fue explicado porque esta técnica de RNA mensajero ya se estaba investigando para otros virus, incluido el por supuesto virus MERS, que es un tipo de virus respiratorio que es un primo hermano del SARS-CoV-2, entonces de nuevo ya había como un poco de camino recorrido en ese sentido, pero por supuesto fue bastante rápido, por supuesto con una eficacia más o menos del 95% para la variante original del SARS-CoV-2 y con un perfil de seguridad bastante bueno, la mayoría de los pacientes tenían muy buenas respuestas sin eventos adversos y se puede aplicar desde niños hasta adultos mayores, que es por supuesto como están las indicaciones aprobadas hasta este momento. Ahora por supuesto sabemos que no es la única técnica para desarrollo de vacunas, tenemos tanto virus atenuados como por supuesto meter material genético en un virus que es inocuo y aplicárselo a la población, que es por ejemplo la manera en la cual está sintetizada la vacuna de Sputnik, que también se utilizó durante la pandemia, tenemos tal cual componentes de la proteína de los virus, etcétera, etcétera. Sin embargo, una vez más la gran, gran innovación que encontramos en este caso es justamente esta capacidad de crear vacunas muy rápidamente, bastante seguras y eficaces y por supuesto ante una gran cantidad de infecciones o de enfermedades incluso no infecciosas. Por supuesto, ya tenemos videos hablando de cómo funcionan las vacunas contra COVID que de nuevo les dejo en la parte de arriba si quieren meterse más en detalle, pero bueno, por supuesto, el doctor Weisman y la doctora Caricó son un gran, gran ejemplo de cómo la investigación médica puede llevar a que potencialmente millones y miles de millones de vidas se salven, pensado que simplemente a la actualidad hay 13 mil millones de dosis de vacunas de COVID aplicadas que por supuesto salvaron a millones y millones de personas y que la pandemia pudo haber sido mucho, mucho más catastrófica si no hubiéramos tenido este gran desarrollo tecnológico que promete tanto hacia el futuro. Les dejo en la descripción por supuesto un enlace para que lean más de los grandes descubrimientos de estos dos investigadores y por supuesto agradezco a algunos de los miembros del canal que nos apoyan para tener esta información y compartirla con todos los demás. Y este video se lo dedico a Luis Ernesto Peraza, Mario Eugenia Sobrino, Anilu Medina, Carmen González, Gelacio García, Farmacias Oseas de Ecuador, Alicia Pereira, Leonor Pávez Cabezas, Tano, Nelson Grotziki, Doctora Susana Vidal, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Cindy Magaña Bobadilla, Gilberto Arbueta, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Javier Mejía y Enrique Segarra. Muchas gracias por ver este video y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan información. ¡Gracias! ¡Gracias!